En Montelíbano se realizará el graffiti más grande del mundo, denominado A Cien Manos 2022, esto con el fin de promover la cultura y el sano esparcimiento entre propios y visitantes. Con la iglesia, buscar a Puerto Libertador y decirle, hablar con los alcaldes de estos municipios, decirle qué podemos mostrarle a la población para hacer una ruta turística. Como lo dije anteriormente, también hemos estado hablando con el presidente de Cerro Matoso para ver de qué forma nos deja ingresar con personas a unos paquetes turísticos que nos dejen ingresar a personas a la empresa Cerro Matoso para hacerles una guía de cómo es la producción del níquel desde el momento que se estrella hasta el momento que es exportado. Entonces, la idea es hacer este turismo en nuestro municipio, iniciando en el camión minero, pasando por los grafitis, tratando de buscar con Cerro Matoso también el Museo del Níquel aquí en el municipio, que ya yo le hice como propuesta yo ponerle el terreno y que ellos hagan el resto, lo están estudiando y terminar yendo a los otros municipios y a Cerro Matoso para que conozcan la producción. Es una tarea fácil, es una tarea demorada, que la estamos iniciando, que ojalá y los próximos alcaldes la terminen de global y de unir. Y bueno, la idea es que Monterío no sea este municipio turístico y que aparte de eso, eso genera empleo y eso genera ingresos económicos para nuestro municipio. Bueno, la verdad que me parece muy bueno, sobre todo para el pueblo, es una oportunidad para nosotros como artistas locales también mostrarnos a nivel internacional, a nivel nacional. Yo pienso que la comunidad debe vincularse a este evento grande, grande, en el cual vamos a manifestar cada quien las expresiones de un pueblo, vamos a manifestar de pronto lo que queremos plasmar en ese muro, eso me parece una gran oportunidad. La labor iniciará desde el jueves 1 de diciembre con un taller dirigido a los miembros de la comunidad que quieran hacer parte del proyecto y posteriormente iniciarán los diseños para el trabajo final.